Gustavo Petro anunció quién sería su nuevo ministro de defensa y de inmediato el uribismo puso el grito en el cielo ¿Qué es eso? Bueno, es que ya habían durado mucho tiempo de baile en baile En fin, el nuevo ministro será Iván Velásquez Paloma Valencia ya salió a quejarse porque supuestamente es enemigo político de su partido y de su querido Uribe El nombramiento de Iván Velásquez como ministro de defensa pone en peligro la vida de quienes estamos en la oposición Porque están nombrando como director de todas las Fuerzas Armadas de Colombia Una persona que es enemiga política del partido Centro Democrático y de su líder natural Álvaro Uribe Cabal también salió a decir que los que quieran ser jóvenes Cabal Perdón, eso no, eso ya es otra cosa Soy joven Cabal porque creo en el porte de armas Lo que hizo Cabal fue publicar un video en su cuenta de Twitter cuestionando al nuevo ministro Más adelante hablaremos sobre esto Uribe se refirió al nuevo ministro con un trino súper cortico ¿Será que el hábito hace al monje? Pero bueno, ¿Por qué tanto odio con el pobre de Velásquez si es hasta tocayo de Duque? Pues bien, resulta que este fue el man que luchó de forma frontal contra los grupos de autodefensas Ahora sí va tomando un poquito de forma todo esto Pero vayamos más despacio ¿Quién es Iván Velásquez? El que reemplazará a Diego Molano El mismo que le tumbó una casa a un par de ancianos porque supuestamente vendían drogas Y se trató todo de un montaje Pues Velásquez fue un magistrado de la Corte Suprema de Justicia Fue director regional de Fiscalía de Medellín Magistrado del Consejo de Estado Y procurador departamental de Antioquia Fue también ganador del premio Ray Lavehut En reconocimiento a su lucha contra la corrupción y la impunidad Y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012 Pero si este man ha sido tan premiado internacionalmente ¿Por qué al único que no le gusta este nombramiento es al uribismo? Pues bien, en los 90, mientras fue director regional de Fiscalías en Medellín Permitió establecer cómo a través de 43 empresas de fachada El paramilitarismo había movido más de 25 mil millones de pesos en pocos años Fue también el encargado de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República Con el paramilitarismo o lo que se conoce como la parapolítica Lo que dio pie para que la Corte Suprema ordenara la investigación de políticos elegidos Gracias a masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos Ejecutados por los grupos paramilitares ¿Cómo existe ese entrelazamiento entre campañas políticas corruptas Porque se están financiando con la corrupción Que luego vuelven a generar corrupción? Esta investigación ha producido la condena de al menos unos 50 congresistas Y más de 130 de ellos están vinculados a investigaciones Y sí, varios de ellos pertenecen al gobierno Uribe Sea con el expresidente o con cualquier actor del país Que hay alguna imputación en su contra Lo más normal es que eso dé lugar a una investigación Ahora vamos con lo que dijo Cabal Según ella, Iván Velásquez salió de Guatemala por graves cuestionamientos en su contra Pero lo que no dijo es que el 25 de agosto de 2017 Velásquez junto al fiscal general de Guatemala Retiró la impunidad al presidente Jimmy Morales Por estar vinculado en un caso de corrupción Por el delito de financiamiento electoral ilícito Muy parecido a lo que vemos por aquí Por lo que el presidente de Guatemala Anunció que iba a expulsarlo del país por considerarlo no grato Pero la corte de constitucionalidad falló a favor de Velásquez Y suspendió de forma definitiva su decisión de expulsar al comisionado Es decir que fue vetado por denunciar un caso de corrupción Contra el presidente de Guatemala Por ahora Iván Velásquez agradeció al presidente Gustavo Petro Y mencionó que hará todo lo que esté a su alcance Para construir el país con el que tanto hemos soñado Por la vida, por la paz, por la democracia Y a ti que te pareció el nuevo ministro de defensa anunciado por Petro Nosotros insistíamos Podemos demostrar con todo lo que hemos hecho Que la lucha contra la corrupción si es posible Que es posible luchar contra la impunidad Y aquí están las pruebas Pero en el estado actual del país Del sistema de justicia Es absolutamente imposible ganar esta guerra contra la impunidad